Ladies and gentlemen, latinos del mundo Ok, 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 ok Hasta las 15, hasta las 15, let's go Soltero y pico, y no hay maná Ya no hay regreso hasta la madrugá Soltero y pico, y sin parar Porque permiso, no hay que preguntar Soltero y pico, papá radial Y a mi pareja, yo voy a besar Dile al DJ, que esto es oficial Que un merenguito, tiene que tocar Sigue el mambo Mambo, al mambo Y esto es Oro sólido Oro jugo Oro sólido Y en inglés Saleto Y otra vez Saleto Y otra vez Soltero y pico, sin compromiso Cuando bailamos Barremos el piso Single to mingle Ready to party Single to mingle Let's get started Soltero y pico, soltero y pico Soltero y pico, sin compromiso Cuando bailamos, barremos el piso Dame otro trago, pa' la cabeza Ya casi mismo, me voy con esa Soltero y pico, sin compromiso Oro sólido Worldwide Todo el mundo con la palma Con la palma Get your hands up Con la palma Dice Here we go Bla, 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 bla Plaid, bla, bla, bla... Ready to party, single to mingle, let's get started, si merengue no hay swing, tampoco una buena fiesta Si merengue no hay swing, tampoco una buena fiesta Te invito a mi boda en septubre, si merengue no hay swing, 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 da la mambo, live baby, república dominicana Hello, hello Oh